¿Qué es la reforma con y por el Poder Judicial? Además, se cambiarán los tribunales unitarios de circuito por tribunales de apelación, es decir, en segunda instancia. Serán regionales. El hecho de que sean colegiados tendrán la oportunidad de que no solamente sea un solo criterio, sino de manera colegiada se busque siempre la razón y el derecho de por medio. Gracias. 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 Gracias.